¿Cómo están gente? Hoy les traigo más noticias sobre Path of Exile 2 y la primera noticia que les traigo es por fin ya tenemos un horario y una fecha para la predescarga del Path of Exile 2 dentro de lo que sería el cliente oficial. Como pueden ver acá la predescarga del cliente oficial del Path of Exile va a ser a las 5 pm el día jueves 5 de diciembre o el 6 de diciembre a las 1 am GMT. 1 am GMT sería más o menos creo que es las 10 de la noche más o menos en Argentina ahí más o menos ustedes tendrían que calcular tu franja horaria dependiendo del país en el que ustedes están. Igualmente si ustedes cliquean el link de esta página les va a decir más o menos la zona horaria y no hay horarios para la predescarga ya sea de Steam o de Epic Games usualmente Steam suele soltar este tipo de parches 5 o 6 horas antes de que salga por lo general. Esperemos que lo suelten al menos unas 12 horas antes por temas de internet y demás porque necesitamos alrededor de 100 GB de espacio más o menos en el disco para poder instalar el juego completo. Así que esperemos de que no esté muy encima del horario de release y una vez descarguen el cliente no van a poderlo ya obviamente hasta el 6 de diciembre que sería viernes a las 7 pm GMT que sería alrededor de las 4 pm creo horario argentina si no me equivoco. Y el cliente lo van a poder descargar desde la página oficial van a proveer un torrent cualquier cosa si no quieren descargarlo desde acá también y por lo demás en Xbox ya estaba la descarga hace rato y en PlayStation 24 horas antes de que salga el Early Access van a empezar a vender los packs para que les den la key del Early Access y ya comenzar lo que sería la descarga también del juego. Por lo demás va a haber Twitch Drops básicamente del 6 al 14 nos van a dar lo que sería un efecto de Flash como eléctrico. Nos van a dar el Back Attachment que también es como una aureola eléctrica atrás de la nuca. Y después de la semana 2 del 14 al 22 nos van a dar el Temporal Lords Portal Effect que está bastante bastante bueno. Y por último una pet que sería la Quimera Pet que si ustedes regalan dos suscripciones les van a dar también lo que sería la pet de la Quimera. Eso sería básicamente las dos noticias principales que salieron el día de hoy. Y también les voy a traer el resumen de la entrevista de Cesarán a Jonathan. Y las preguntas que estuvieron en estas entrevistas son bastante bastante buenas. Hay muchas cosas que está bueno saberlos, cosas confirmadas, cosas quizás a futuro y algunas cosas que cambian bastante al juego a como lo veía antes. Así que viene bastante cargadito. Lo primero es que Path of Exile 1 va a conservar los estalles del Path of Exile 1 al Path of Exile 2. Pero si hay una mecánica que no está en Path of Exile 2 y tiene stash en Path of Exile 1 como por ejemplo el stash de fósiles no va a aparecer en Path of Exile 2. Cabe aclarar que si a futuro en Path of Exile 2 llegasen a agregar fósiles por ejemplo como en cualquier otra mecánica y tenés el stash de Path of Exile 1 te va a aparecer en Path of Exile 2. Así que quédense completamente tranquilos de si van a estar o no sus stashes. Esto ya lo contestaron en múltiples entrevistas, en múltiples videos de todo tipo, incluso en la misma presentación de Path of Exile 1. Así que quédense completamente tranquilos que toda inversión dentro de Path of Exile 1, salvo las heals que vamos a tocar más adelante, va a estar en Path of Exile 2. Lo siguiente es, le habían preguntado si había alguna forma de fusionar stashes para conseguir quash dash o cosas por el estilo. Y Jonathan contestó de que no es demasiado fan de los quash dash principalmente porque los íconos son muy chiquitos, es muy difícil visualizar los ítems por lo pequeño que se ven y demás. Y contesta de que es algo que puede llegar a confundir a muchas personas. Por lo siguiente, Target Dummies. Lo que hicieron Target Dummies es básicamente un muñeco de pruebas para testear DPS que vos le pegás y te salta el daño que le haces. Entonces básicamente dijo que era difícil de diseñar por tema de resistencias y armaduras y demás, si iba a ser un mob normal o si iba a ser un boss y demás. Así que no vamos a tener un Target Dummies dentro de lo que sería Path of Exile 2, pero no se opone a la idea. Acá realmente es un toque vacío a la pregunta que le hicieron porque realmente si vos querés un Target Dummies, aunque sea algo básico que no tenga ni siquiera resistencias para ver tu daño. Quizás cambiar alguna gema support y darte cuenta de que pegas un poquito más o cosas por el estilo, aunque sea para saber si pegas más en números. Es algo que no es 100% perfecto a la hora de tirarte los números, pero por lo menos sabés que pegas más. No me parece mal un Target Dummies, pero bueno. Igualmente tampoco es que los números ahora están completamente ocultos. Ahora los bosses arriba de la barra de vida te aparece el daño que le vas haciendo, así que tampoco por ese lado es que no agregarían uno. Así que no sé, podrían agregar un Target Dummies así nomás y sería bastante bueno para sacarte ciertas dudas de DPS así nomás, cambiando un par de gemas o subiendo de level las gemas a ver cuánto daño va subiendo. No me parece mal, pero bueno, parece que capaz a futuro lo agregan. No podés teletransportarte y no podés cambiar tu equipamiento dentro de una buff fight. Básicamente si vos te teletransportás o te morís, obviamente la pelea vas a tener que arrancarla desde cero. Y esto va de la mano con lo siguiente, vos podés desloviarte de una buff fight, pero igualmente la pelea se va a resetear. Sin embargo vas a tener un checkpoint que está cerca de la entrada al boss, no precisamente en la puerta, pero en las cercanías para volver a arrancar la buff fight y no tener que recorrer todo de vuelta. Esto es bastante heavy, en especial para la gente que juega hardcore. Va a haber 6 segundos de delay cuando te desconectas, así que prácticamente ya no funciona el logout macro. Si vos te desconectas son 6 segundos que tu personaje se queda ahí y probablemente se muera. Así que un cambio muy muy heavy en cuanto a hardcore, esto principalmente. Y algo bastante bueno es que cuando vos te laguees por encima de 100ms, la instancia va a quedar pausada para que tu personaje no se muera por alrededor de 6 segundos. Si el lag no baja después de 6 segundos vas a ser desconectado. Esto depende de cómo funcione, puede que sea bastante molesto porque usualmente los servidores, al menos de VR, cuando arranca una liga suelen estar bastante inestables. Si sube y baja el ping constantemente, vamos a ver qué tan molesto puede llegar a ser el tema de las pausas. Pero si no sueles tener muchos picos o latencia constantemente, es algo bastante bastante bueno si no querés que tu personaje se muera, al menos por un lagazo. Los nombres de los personajes van a funcionar exactamente que en Path of Exile 1 no vas a tener discriminators como para las cuentas. Pero sin embargo, si no utilizas un personaje por más de un año, el nombre te va a poder utilizar por otra persona. Y el personaje que tenía ese nombre anteriormente que no usabas, vas a tener que cambiarle el nombre por otro gratis. Así que algo que no es muy relevante para mí, pero para gente que me interesa tener su nombre. No podés oversoquetear ni reemplazar runas. Esto es bastante heavy en especial porque básicamente si vos tenés una pieza de equipo que te interesa bastante y planeás ponerles runas más adelante, o no sabés qué tipo de runa ponerte porque todavía no sabés qué tipo armarte y cosas por el estilo, básicamente vas a quedar softbloqueado a la runa que vayas a poner. Esto puede ser muy bueno en early porque estás cambiando de equipamiento constantemente, pero más adelante es medio molesto de que te softbloqueen los slots de runas. Esto vamos a ver qué tal va, si lo van a dejar así o qué van a hacer al respecto. Las runas son bastante comunes, dicen acá, pero los soul cores, las cosas para modificar, van a ser bastante raros. Las cosas que se consiguen en ultimátum, si no me equivoco, van a ser bastante raros. El mana lich existe, esto ya lo sabíamos por claramente el nodo de ascendencia del monk, pero es solamente para ataques. Así que esto es lógico porque si funcionase para spells, creo que armage ya de por sí estaría completamente broken. Ni siquiera salió el juego ya, le doy por hecho de que si hubiese lich de mana para spells, estaría completamente broken. Jugar al 100% de crítico va a ser más difícil que en Path of Exile 1. Esto está bueno saberlo. Sin embargo, vamos a ver si es por un tema de diminution return o por qué es que pasa esto. Si es por falta de nodos de pasivas o por mods de armas o ya vamos a ver. El tier más alto de un mod, ya sea tier 1, tier 2, tier 3 o tier 4 o hasta donde llegue, tier 13 creo que es el máximo. Debería ser algo bastante excitante de ver. Eso está bueno, parece ser que cuesta que caigan. Lo siguiente es que si el tier máximo de light radius es tier 6, por ejemplo, que funcionan inverso a Path of Exile 1 y conseguís un ítem con un tier superior, dependiendo la rarity que vos tengas, eventualmente vas a poder bloquear ese light radius. Otra cosa que hay que ver cómo funciona realmente, porque si bien no te vas a ir light radius que es tier 6, hay que ver los demás modifiers hasta qué tier pueden llegar. Por ejemplo, si requieren crit chance y el máximo es tier 6, también lo estarías bloqueando. Lo mismo con el attack speed, lo mismo con el crit multi. Hay que ver toda la pool de mods antes de considerar esto como algo muy bueno. Las habilidades de los monstruos, como por ejemplo las fireballs que tiran más de un proyectil. Si una critea, absolutamente todas lo van a hacer. Lo mismo si una no critea, ninguna va a critear. Esto funciona creo que exactamente con el Path of Exile 1. Lo siguiente en cuanto a players y crítico. Si ustedes utilizan habilidades con múltiples proyectiles, básicamente cada proyectil va a tener un cálculo individual para cada crítico. Está bueno saberlo. Los bosses pueden critear, al igual que en Path of Exile 1. Esto puede ser bastante heavy, en especial si los bosses tienen muchísimos proyectiles o hacen shotgun. Esto puede ser bastante ripy. Ellos están abiertos a feedback, se puede posiblemente cambiar esto. Vamos a ver qué onda. Por mi parte, preferiría que no tengan crítico los bosses que eliminen lo máximo posible el RNG dentro de algo que debería ser puramente mecánico. Los monstruos no van a tener cargas, ya que no ganas nada inherentemente de ellas. También está bueno saberlo. El support playstyle va a ser mucho más activo que en Path of Exile 1. Como saben, en Path of Exile 1 ser aura bot es literalmente quedarte parado al lado de tus aliados y bufearlos sin hacer absolutamente nada. Esto va a cambiar dentro de Path of Exile 2. Esto yo ya lo había predicho. Había muchas cosas que parecían bastante interactivas para el rol de soporte, si les interesa jugar eso. Así que muy muy bueno. Hay un ladder dentro de Path of Exile 2, pero es como el de Path of Exile 1. Tenés que poner barra ladder para poder ver el top de jugadores, dependiendo del nivel y la experiencia que llevan. Pero ladder como tal, tipo Poe Ninja, no hay todavía. Supongo que más adelante lo van a poder desarrollar. Mientras tanto, seguramente en Poe Ninja o en alguna otra página vamos a tener un ladder aparte. Porque la verdad que es bastante ineficiente el del comando. En un futuro están trabajando para poder desarrollar un ladder por tiempo de kill para los bosses o cosas por el estilo. Así que eso está bastante bueno también. Puede ser medio meme, dependiendo si hay skills completamente broken o builds que yo tengo en los bosses. Igualmente hay que ver el tema de las fases y demás. Pero bueno. El Name in Lights. Básicamente, si usted juega un Path of Exile 1, usualmente notan que en cada liga cuando arranca, o incluso en el futuro en la liga cuando está G-Saint Steve pugeando Delve, salta el cartel a la izquierda en el global diciendo que llegaron a cierto nivel, que descubrieron cierta zona primero, que llegaron a cierta profundidad de Delve. Bueno, eso básicamente va a estar igual que en Path of Exile 1, va a estar en Path of Exile 2. Eso está bueno. Básicamente dijeron que si hay algún cambio, algún herf o algo por el estilo dentro del árbol de pasivas, ellos van a dar un free respect a absolutamente todos. Eso está muy muy bueno, la verdad. Las skills de ascendencia van a tener sockets. Esto es bastante heavy, porque hay skills que son bastante heavy, en especial de Cronomancer, de Witch y demás. Hay skills que son muy potentes y van a tener sailings. Básicamente van a funcionar como cualquier skill, simplemente no vas a poder linkearle meta gems, solamente support gems. Lo mismo básicamente con los ítems que tengan skills, ya sea de mod, si es un ítem único y demás, también van a tener sus propios links. El lowlife en Path of Exile 2 es de 35 para abajo. Esto es bastante zarpado en Path of Exile 1. Es de 50% para abajo entrar a lowlife, así que va a ser bastante más complicado llegar a ese margen si queremos considerarnos como lowlife. También bastante grande. El force move funciona al igual que Path of Exile 1, pero no un keybinding separado. Esto es medio raro, la verdad. Es como que lo puedes bindear, pero en tu segunda barra están planeando añadirlo y demás. Pero igual, personalmente, igual voy a utilizar WSD para moverme, pero esto para la gente que quiere utilizar el click izquierdo a la hora de moverse constantemente y no tener que andar clickando los mobs. Suena medio tosco realmente. Supongo que en un futuro lo van a añadir. Pueden utilizar una torre una vez. No sé si supongo que se refiere a poder utilizar una tabla para buscar las zonas alrededor. Supongo que esto es obviamente para no forzar una tabla atrás de otra en la misma torre para forzar mecánicas. Me parece bien ir buscando diferentes torres. Jonathan básicamente quiere el perfecto ARPG y no va a parar hasta que consiga eso. Básicamente, personajes que mueran en hardcore se van a ir a softcore, al igual que Path of Exile 1. Esto es bastante heavy. Jonathan dice que le parece complicado de que superemos el millón de jugadores en el Early Access, pero en cuanto al juego salga free to play, en la 1.0, dentro de 6 meses mínimo, planean de que superemos ese número. Ya hicieron pruebas sintéticas de 1.6 millones de jugadores hasta 2 millones. Igualmente, esto funciona de forma diferente con jugadores reales, pero parece que vienen bastante preparados en cuanto a servidores en el Path of Exile 2. Igualmente, voy a tratar de no ir full copy con esto. Yo, la verdad, siento de que va a superar el millón súper fácil y más entre las diferentes plataformas. Probablemente los servers sufran bastante. No a ver ExileCon en el 2025, pero sí en un futuro. El modo Predictive y el Lockstep van a seguir existiendo dentro del Path of Exile, pero agregaron uno nuevo que se llama Híbrido, que es básicamente como el Predictive, pero con menos Desync. Esto hay que ver realmente cómo funciona. Dicen que es mejor para WSD, tiene sentido, pero hay que ver. Obviamente, si tienen un mal internet, el Predictive hace que su personaje se tepee para todos lados. Es bastante molesto. Así que yo, en lo personal, voy a ir Lockstep, salvo que no requiera tanto de moverme. La Player Rarity es multiplicativa con la Rarity de los mapas, así que esto es bastante heavy, en especial por los cambios que le había dicho anteriormente de la Rarity en cuanto a Currency Modifiers de ítems. Así que, ojo con esto. Algo medio sad es que los Guild Stash Tabs no van a estar dentro del Path of Exile 2, porque las Guilds son diferentes. Acá no aclararon de si los Guild Slots o cosas por el estilo se van a transferir. Realmente esto es bastante malo para gente que invirtió dinero para comprar slots, en especial con Tenkrietos, que tienen Guilds, invirtieron mucha Currency en lo que sería el Guild Stash, o hicieron vaquita para armar una Guild. es bastante bajón, de hecho, preferiría tener un Guild Stash antes de tener algunos Stashes dentro del Path of Exile 2, pero bueno. Podemobile va a estar en espera y eso sería básicamente todo de lo que hablaron en la entrevista. Hay cositas bastante interesantes, algunas que no me gustaron demasiado, como por ejemplo la Guild, el tema de no poder bindear, el forzar movimiento, y otras cositas que hay que ver cómo funcionan cuando salga el Early Access el 6 de diciembre, como por ejemplo el tema de qué sería un Higher Tier en el tema de los roles de Modifiers, como por ejemplo el Light Radius, a ver si bloquea mods que realmente queremos, cómo va a funcionar el tema de los servidores, el tema del Predictive y el Lockstep, el modo híbrido, y el Playstyle de soporte. Por lo general, bastante conforme con esta última entrevista, hay muchas cositas que son bastante interesantes, y vale la pena traérselos para que se informen al respecto. Ya prácticamente, cuando se suba este video, van a faltar tres días aproximadamente, dudo que haya otra entrevista, Easy Live probablemente se las traiga, se hablan de cosas bastante interesantes, y si no, traeré otra cosa respecto al Poder 2 antes de que salga el Early Access. Espero que les haya sido útil el video, y nos vemos en el siguiente. Abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!